...conociendo el canal y visitando el estudio, alumnos de Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Hoy es el cumpleaños de Carlos Vivón, armado nuestro querido Jorge. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Lila, de Remisa. Remisa es Lila, sí. Así es, y también cumpleaños Alejandra Re, creo que veintipico más o menos, es hija de la enfermera de ATC. Queremos decir que enfermera es uno de los oficios que más conmueve a nuestra amiguita Silvina Chediek. Y ahí van dos nuevos locutores, los presenta María. Federico Silva Pintos y Carlos Viciñano. ¿Qué año debí ser? Primero. Primero año, vamos. ¿Cuál es el locutora? Intente ser más feliz. Descubra la diferencia. Descubra el vivero. Plantas. Bonsai deshidratadas. El vivero. Soler y Salguero. Corrientes y Medrano. Tarjetas de crédito. Proteger lo que es suyo también es una forma de inversión. Es una sugerencia de Inca. Su moneda fuerte en seguros. Inca Compañía de Seguros. Belgrano 666, teléfono 331-1411. ¿Te gusta Caballito? ¿Te gusta Caballito? Sí, me encanta. Y a mucha gente también. Para comprar o vender Quintana Propiedades. Propiedades. En Caballito, Quintana Propiedades. A Coite 213, teléfono 99-9663 y 9664. Quintana Propiedades, le da más. Ahí, debutaron con todos esos nervios que produce un debut. Pero bueno, hombre, ahí se es. Ahí. Sin red. Sí, señor. Nos quedan dos años de trabajo, Beto. Ahí está María recibiendo un mensaje que me parece lindo. Así es. Para vos, Dietaclub. ¿Qué teléfono, por favor? 544-2395. Valeria, me dijiste. Y 544-2900. ¿Tu teléfono, Valeria? Ah, Dietaclub. Hugo Varela. De P a Pa. Todo el humor de Hugo Varela. Ganador Premio de Estrella de Mar, 1990. Mejor espectáculo humorístico. Cuarto mes de gran éxito. Teatro La Plaza, Corrientes, 1660. ¿De qué día, qué día? De jueves a domingo. ¿Y qué pasa en un jueves? Descuento a jubilados. Ah. ¿Conoces a Cookie, una hija procesada para un padre convicto? Peter Falk, Diane Waste y Emily Lyell en Cookie, una familia ejemplar. ¿Qué tal? Otro estreno de ABH. ¿Te la contrató ABH? Para pedir en tu videoclub. Atención mamá para niños.